continuamos señoras y señores continuamos aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H recordándote esto es un análisis totalmente general voy a hacer un estudio de la numerología un estudio de tu decanato primer decanato segundo decanato tercer decanato de Pisces por otro lado te estoy motivando te estoy ayudando impulsando emocional espiritual y terrenalmente para que juntos conquistemos el éxito por otro lado hoy vamos a tener un ritual espectacular cómodo sencillo accesible accesible para que lo puedas hacer y puedas atraer el dinero en tus manos tienes que tener en la mano bueno vamos a esperar que termine el signo tienes que tener en la mano cinco velas de color blanco un billete un billete o puedes tener un cheque es muy sencillo cinco velas de color blanco un billete o puedes tener un cheque en blanco ok entonces vamos a tener este ritual maravilloso en el día de hoy para ti y por ti para todos ustedes y te digo Pisces que cuando yo te digo te hablo del horóscopo te hablo como de una manera visionaria con una conciencia millonaria para que juntos vayamos de la mano y obtengamos el éxito la prosperidad y la abundancia que nos merecemos si hay algo malo algo difícil algo complicado te lo voy a decir pero te voy a dar la solución de inmediato para que tomes los correctivos necesarios y puedas tomar acciones al momento para que puedas mejorar tu vida de eso se trata yo te puedo decir a una mujer de pelo blanco una mujer de pelo negro un hombre llamado Pedro te lo puedo decir pero yo voy más hacia arriba yo voy hacia otro nivel de cambiar tu vida de tomarte la mano además como lo he dicho siempre nosotros somos una familia somos una familia aquí está la gente que me aprecia que me estima que me valora sobre todo que me quiere como yo he dado mi vida como doy mi vida todos los días para hacer un trabajo bonito para ti para hacer un trabajo maravilloso para ti que vengo haciendo de más de 30 años no solamente en televisión radio prensa escrita y hoy actualmente en youtube pero con una trayectoria de más de 46 años de mi vida dado entregado a todos y a cada uno de ustedes por eso si yo pude si yo puedo yo podré entonces tú pudiste haber nacido pobre Pisces tú pudiste haber nacido pobre pero el hecho de que tú hayas nacido pobre no significa que tú vas a llegar a tu vejez pobre que vas a llegar a tu vejez sin nada no tienes aquí a tu maestro espiritual que te va a orientar que te va a decir vamos con ganas con fuerza cree en ti y eso es el impulso que te doy a diario para que puedas construir un castillo de felicidad con las rocas de tu sacrificio y de tu honestidad Pisces la rueda de la fortuna ¿qué te estoy diciendo Pisces? la rueda de la fortuna la sacerdotiza la carta del diablo estas cartas dicen un buen consejo te salva un mal consejo te destruye y lo que yo estoy haciendo es consultarte para darte las mejores herramientas del éxito para darte la mayor prosperidad del mundo porque la primera carta fue la rueda de la fortuna riqueza prosperidad la sacerdotiza el sabio la sabia el inteligente la inteligente el conocedor la conocedora la mística el místico la carta del diablo lo oculto lo necesario lo que tú necesitas lo que tú deseas lo que tú quieres para tu vida ¿y qué te estoy diciendo? un buen consejo te salva un mal consejo te destruye entonces por eso te digo estás en un momento de tu vida para cambiar de bueno para mejor veamos tu numerología número uno copas te veo feliz vas a celebrar una fiesta un compartir una celebración numerología dos vas a tener la oportunidad de hacer un negocio que te va a multiplicar el dinero vas a multiplicar tu dinero numerología tres vas a ser preparativo porque te vas de viaje vas a cruzar fronteras vas a cruzar tierras numerología cuatro te reencuentras con alguien te vas a ver con alguien cara a cara te vas a ver con alguien cara a cara te vas a ver con una persona que deseas que quieres que anhelas y veo que aquí vas a hablar con alguien de negocios numerología cinco una persona llega a la puerta de tu casa una persona va a tocar la puerta de tu casa y esa persona va a cambiar tu vida de bueno para mejor numerología seis numerología seis el tres de espadas el tres de espadas habla de una traición Dios mío el tres de espadas habla de una traición entonces si hay una traición que tengo que hacer caramba tengo que cuidarme tengo que ser cuidadoso cuidadosa veo bien a quien hago negocio veo bien con quien hago negocios tengo que ver que estoy haciendo que me pueden traicionar que me pueden hacer un daño entonces hablo de una traición ah caramba el amor tengo que hablar con mi pareja mira que está pasando tienes algo por ahí estás haciendo algo indebido cuidado porque los astros el universo y el cosmos y Hermes Ramírez me dijo que esto habla de una tercera persona en tu vida que te puede traer problemas numerología siete wow numerología siete vas a tener una bendición desde el cielo un ángel de luz va a llegar a tu vida para cuidar y proteger a tu familia un ángel desde el cielo no quiere que lloras ese ángel sabe que tú de repente sufres en silencio o pasas un momento de tribulación o pasas un momento de tormento o lloras en silencio no te quiere ver llorar no te quiere ver llorar numerología ocho numerología ocho te vas a preocupar por la salud de tu madre te vas a preocupar por la salud de tu padre numerología nueve la rueda de la fortuna abriste con la rueda de la fortuna y hoy cierras tu numerología con la rueda de la fortuna esto es una gran riqueza es una gran suerte es una gran suerte para ti es un gran negocio que tú vas a abrir la primera carta que te salió empezando fue la rueda de la fortuna y esta carta es la rueda de la fortuna en el número nueve por uno comienza el mundo por uno cierra el mundo significa que usted va a empezar bien haga caso haga caso quiere te ama te valore piensa anhela lo que quieres enfócate en construirlo y hazlo realidad primer decanato del signo de Pisces oros copas oros primer decanato del signo de Pisces te veo una gran bendición vienes con todo poniéndole empeño pasión para poder lograr alcanzar ese puesto un empleo un negocio veo que alguien llega una suerte una gran suerte llega a tus manos una gran prosperidad llega a tus manos amén que la bendición del universo sea en positivo para ti lo decreto le pido al universo se lo ruego al universo se lo reclamo al universo que esta riqueza sea para ti segundo decanato del signo de Pisces oros oros el arcano del carro de Hermes dos de espadas saca a esta persona que no te conviene en tu vida quiere te amate valórate porque esto habla de un viaje un reconocimiento un premio un premio honorífico un título un certificado y posiblemente usted tenga un nombramiento o un nuevo cargo tercer decanato del signo de Pisces bastos la familia oros dinero la carta del juicio una bendición viene del cielo una bendición viene del cielo un regalo viene del cielo una grandeza viene del cielo una bendición viene del cielo el juicio esto habla que usted amiga amigo del signo de Pisces una persona del signo Tauro y Acuario te va a ayudar en lo espiritual vas a participar en una misa de investigación te van a hacer un baño una limpieza te van a depositar un dinero vas a comprar una propiedad y veo que vas a recibir una prenda una prenda esotérica una prenda religiosa cuatro de espadas la estrella oros aparta a personas que no merecen estar a tu lado aparta gente tóxica gente mala vibra gente que no que no combina contigo que no converge contigo aparta de tu vida personas que no merecen estar a tu lado porque de verdad no son productivas para ti en la salud espadas el mundo copas cuídate de una gripe un malestar en el pecho un dolor en el pectoral ahí me pica la nariz un dolor 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 un proceso viral copas no te automediques busca asesoría médica hazte un examen completo un tratamiento completo me pica la nariz en la parte en la parte económica la sacerdotisa la carta del diablo espadas no hagas negocios con personas que no te convienen rodéate de gente que tenga buenas ideas que te ayude que sea una mano amiga que sea un amigo en la buena y en la mala una persona que le aporte mucho a tu vida y que te dé el apoyo a nivel económico que tanto te mereces en lo laboral espadas bastos en lo laboral al amigo de tres días no se le enseña no se le educa tú vas a enseñar a alguien y ese alguien te va a fallar a ti ese alguien te va a engañar ese alguien va a buscar la manera de que cuando aprenda se va de tu lado se va de tu camino se va de tu proceso de vida en lo laboral trata de ahorrar invierte en cosas puntuales ten las cosas hazla tú mismo tú misma pero no confíes en todo el mundo en el amor Pisces la sacerdotisa la carta del diablo la reina de oros usted en el amor el señor bendice tu hogar protege tu familia el universo protege tu familia hay otras personas de signo Pisces que no aguantan la soledad teniendo esposo teniendo esposa no aguantan que la pareja no le presta atención y hay otras familias que sienten que la relación ha pasado por momentos de crisis pero sienten que han buscado la manera la forma de salvar su matrimonio de fortalecer su matrimonio soltero vas a estudiar vas a recibir ayuda espiritual y vas a tener dinero soltero usted va a estudiar va a terminar una carrera vas a prepararte te vas a mudar porque te vas a ir a vivir a otro lugar a buscar un nuevo camino en tu vida a nivel profesional te vas a dar una oportunidad de comenzar un proyecto profesional te vas a dar una oportunidad que ha de crecer soltero te depositan un dinero porque vas con ese dinero vas a comprar mercancía para comer comercializar divorciados divorciadas viudos y viudas veamos espadas espadas oros aún hay un duelo emocional algunos que están divorciados están alegres porque se quitaron un peso de encima otros han pasado esa crisis emocional porque sus parejas les engañaron jugaron muy mal no jugaron limpio en la relación y tristemente se tuvo que terminar por intervención de tercera persona o la mamá o el papá de tu expareja no te quería a ti sino que quería a la otra o al otro o pueda que tu familia no lo quería no lo quería a él o a ella porque quería a otra persona en tu vida porque merecías a alguien mejor en tu vida hizo la vida imposible para la relación divorciados y divorciadas viudos viudas hay un asunto legal que se tiene que resolver hay un asunto de dinero aquí que se tiene que negociar un asunto de dinero que se tiene que cobrar un asunto de dinero que se tiene que cobrar señoras y señores en breve regresamos con la numerología y el ritual que comienza hoy a partir de hoy hasta el viernes que es el preámbulo de lo que estamos preparando para el primero de diciembre hasta el veintiuno de diciembre con la llegada del gran maestro ascendido en el signo del sagitario ya regresamos en un rato regresamos